Hay gente que no es de ahí, de verdad, que no es de los municipios, de ahí no tienen Sí, es como aquí, en los hospitales estudiantes, vienen de, hay gente de, ah, de Tabasco, de Vilacruz, de allá arriba, sí, y ahí se quedan, sí, ah, no, afuera, sí, ah, no, afuera, sí, ah, no, acá le ponen una casa, No, acá le ponen una casa, y, ah, sí, acá, no, pero yo veo que ahí en México, ¿no? En México, así nada, acá no, acá yo, no, acá hay un día, y ahí se llama, y ahí este, ¿cómo se llama?, esos albergues, ah, ahí llegan y se pueden barcar. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.